Televidentes de todo el mundo, un consejo, preocupado por el mañana, es decir, preocupado por el futuro. El libro de Juan, 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Verso 2. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. ¿Están ahí? Voy a preparar un lugar para vosotros. Verso 6. Jesús le dijo, esto es a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Jesús empezó diciendo, que no se turbe vuestro corazón. Otra manera para traducir esa palabra, turbado, sería agitado. Perturbado, caer en confusión, no importa el mensaje, no importa lo que suceda a su alrededor. No se agite y se estrese y caiga en confusión. El Señor no está diciendo en este texto que nos falta razón para estar turbados. Lo que en realidad está diciendo es que hay una razón más grande para no estarlo. Eso es lo que está diciendo. ¿Y cuáles son las razones? Cualquier cosa que esté enfrentando como cristiano, puede ser para detenerlo por un momento, para prepararle para retos más grandes. No importa la situación que esté enfrentando, enfermedad, pobreza, tiempos difíciles, solo menciónelos. Usted está enfrentando en este momento como cristiano, puede ser para detenerle por un momento, para preservarlo, para reformarlo, para guardarlo para un nuevo nivel en la vida. Esta es una razón más grande para no estar turbado. Todos podemos reconocer que la vida está llena de problemas. Todos podemos reconocerlo. Como cristiano, mire alrededor de su inmediato entorno. Lo que usted verá, opresión económica, opresión física, opresión religiosa. Opresión moral, opresión demoníaca. Esto es lo que el libro de Job 5, 7 dice. El hombre nació para la aflicción. El hombre nació para la aflicción. Desde el momento en que deja el vientre de su madre, encuentra problema. La vida empieza con una palmada del doctor en nuestra parte trasera. Cuando el bebé es removido del vientre de su madre, lo primero es para hacerle o hacerla llorar. Lo levantan de sus dos piernas. La vida empieza con una palmada del doctor en nuestra parte trasera. Desde el momento en que deja el vientre de su madre, lo levantan de las dos piernas para ver si estás vivo o no. Todos enfrentamos decepciones casi diario. No estamos felices con nosotros mismos, ya que difícilmente vivimos de la manera en que queremos vivir. Queremos ser fuertes, pero nos encontramos débiles. Queremos ser valientes, pero nos sentimos vencidos por el miedo. Queremos ser valientes, pero nos sentimos vencidos por el miedo. Queremos ser exitosos, pero fracasamos repetidamente. Queremos ser amados, pero la gente parece indiferente hacia nosotros. Pero no olviden, La causa de la envidia, Todo lo bueno en usted es la causa de la envidia, Y el efecto y resultado, La consecuencia de la envidia es todo lo malo. Si no quieres que la gente le tenga envidia, ¿Estás terminado? ¿No más celos? Nada bueno viene de ti. No quieres que la gente hable de ti de nuevo, Que te acusen, Sabes que no hay nada bueno en ti. Entre mejor sea el hombre, Sus rivales piensan peor de él. El resultado y el efecto y consecuencia de la envidia es todo lo malo. Preocuparse del futuro destruye el sentido del juicio. Dile a tu vecino, Preocuparse del mañana destruye nuestro sentido del juicio. Cuando se preocupa acerca del mañana, Del futuro, Y usted inmoviliza su habilidad para pensar, Su habilidad para actuar y ejercitar la fe en el presente. Cuando usted empieza a pensar en ¿Qué voy a comer mañana? Cuando deje este lugar, ¿A dónde voy? ¿Qué sucederá en dos minutos? Usted ya se ha puesto en el lugar de Dios. Es allí donde Dios está. Es a donde Dios vive. Él vive nuestro futuro. Él tiene nuestro futuro. Tú ahora. Dios mañana. Dios vive en el futuro. Donde Dios vive es después. Usted vive ahora. Cuando usted piensa acerca del mañana, El futuro. Después. Usted inmoviliza. Su habilidad para pensar. Su habilidad para leer. Su habilidad. Su habilidad para actuar. Y ejercitar la fe en el presente. Cuando usted sabe que tiene que usar el suplemento de hoy. Y dejar que el mañana sea. No se comportará mal con el suplemento de hoy. Cuando usted sabe que tiene que usar el suplemento de hoy. Y dejar que el mañana sea. No se comportará mal con el suplemento de hoy. Nos comportamos mal con el suplemento de hoy. Esta es la causa de matar, robar y destruir. La causa de matar, robar y destruir. Es el deseo. De almacenar. Riquersas. Aquí. Aquí en la tierra. Esta es la causa de matar. La culpa de tu hermano. Falta de sinceridad. Esta es la causa. Si usted depende solo del suplemento del día. No tienes razón para matar, robar y destruir. Ser ansioso del mañana es la causa de corrupción hoy. Malversión. Estar ansiosos del mañana es la causa. Corrupción y malversión. Cuando estamos ansiosos del mañana, no será capaz de diferenciar entre el suplemento de Dios y el anzuelo de Satanás. ¡Anzuelo! Esto es, estar ansioso de lo que sigue, de lo que comeremos después. Ahora, ¿qué comeremos? Cuando Satanás trae comida, no sabrás la diferencia entre la comida de Satanás o Dios. Tú solo necesitas comer. Recuerda lo que Jesús dijo a Satanás. Él dijo, en verdad, tengo hambre, pero no estoy desesperado. Él le dijo a Satanás, es verdad, tengo hambre, pero no estoy desesperado. Cuando Satanás dice, te voy a dar esto, esto y el otro. Ok, ¿me vas a dar? Es verdad, tengo hambre, pero no estoy desesperado. No estoy ansioso. Vete al infierno con tu comida. Dile a tu vecino, usa el suplemento de hoy y deja que el mañana sea. No puedo escucharte. Usa el suplemento de hoy y deja que el mañana sea. El mañana empieza con el siguiente. El siguiente minuto. El siguiente segundo. El siguiente segundo es mañana. Este es mi lenguaje. A lo mejor piensas que mañana cuando te levantes. Es de lo que estoy hablando. Es una parábola. El siguiente segundo significa mañana. El siguiente segundo significa futuro. Sí. Usa el suplemento de hoy y deja que el siguiente sea. Si vives por este principio, el espíritu de matar, robar y destruir, envidia, celos. Quiero ser como Tibi Joshua. Tibi Joshua quiere ser como tú. Eso no viene. Usted es lo que Dios dice que es. Pero ya que no depende del suplemento del día y deja que mañana sea. Esto le hace empezar a compararse. Ese hombre, quiero ser como él. Usted no sabe cuándo este hombre le va a dejar este mundo. Quiero ser como esa mujer. ¿Usted sabe dónde esa mujer está viviendo? Ok, si dice que quiere ser como este hombre, entonces quiero morir cuando este hombre muera. Pero usted no está interesado en eso. Solo quiere ser como esa persona. Cuando abre sus cajones, usted ve muchos vestidos, que son suficientes. Pero continúa comprando más, y más, y más, porque quiere verse como esa mujer. La Biblia dice que no se turbe tu corazón. El Señor no está diciendo aquí que nos falta razón para estar turbados. Lo que en realidad está diciendo es que hay una razón más grande para no estarlo. Usted ve a un joven que está graduado, bien vestido, mendigando para comer, entre nosotros aquí. Cuando terminemos, a lo mejor empieza a pedir dinero para regresar. Esta es opresión económica, pobreza, donde quiera. Ok, si usted le da ese dinero para transportarse. Ok, ¿qué es lo que un joven graduado come en casa? ¿Dónde vive? Mira alrededor. Usted verá opresión religiosa, intolerancia y violencia donde quiera. ¿Está hablando de opresión moral? ¿Institucionalismo? ¿Corrupción en altos lugares? Si usted es un seguidor de él, un creyente, usará el suplemento de hoy y dejará que el mañana sea. Deja que lo siguiente sea. El problema de hoy es suficiente para hoy. Dios está consciente de nuestros retos y nos prepara para el reto de cada día. Ministros de Dios en todo el mundo. Dios nos prepara y nos da armas. Si dependemos del suplemento del día, riquezas aquí en la tierra, muchas iglesias no deberían tener sucursales. A causa de esas sucursales, ha conllevado a problemas en las iglesias. La disciplina debería empezar de donde la iglesia empieza, pero las sucursales han perdido la disciplina porque no pueden estar conectadas con la fuente. Mire en donde estoy hoy. Gente continúa diciendo a la sinagoga, reuniones, empiezan y dicen reuniones, pero denles dos semanas y se convierte en una iglesia. La ambición de la gente es muy grande, que no les interesa el hombre que fue llamado por Dios, cómo empezó y el llamado que inicialmente recibió. No les interesa. Imaginen si esto le hubiera sucedido a este ministerio. Hoy sería otra historia. El gran pecado que cualquiera puede cometer, es decir, que estás haciendo una reunión y lo estás haciendo iglesia. Reunión es donde la gente se sienta y ven Emanuel TV. Nada más. Si les estoy hablando. Pero la situación donde ya no es más una reunión, le llamas iglesia y empiezas a hacer otras cosas, es un pecado muy grave. Use el suplemento de hoy y deje que el mañana sea. Estar ansioso del mañana, de lo siguiente, es la causa de matar, robar y destruir. Regresemos a nuestro texto. Jesús nos dice en Juan 14 que hay problemas en el mundo, pero no te agites y te estreses y caigas en confusión. A pesar de que hay una razón para estar atribulados, hay una razón más grande para no estarlo. Porque dice, crean en mi Padre y crean en mí. Cualquier situación que esté enfrentando, solo le preparará para un servicio extraordinario. Cualquier situación que esté enfrentando, solo le detendrá por un momento y le preservará para el futuro. Si usted depende del suplemento del día y deja que el mañana sea, no importa la dificultad o la situación, usted y Dios son mayoría.